Nos están visitando dos excelentes músicos, como son Lilian Saba y Marcelo Chiodi. Que bueno, que van a realizar, como ya he sabido, un taller en el Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre. Y va a haber una presentación en el día de mañana, viernes, a las 21 horas, en el Teatro Municipal. Están presentando un material nuevo, digamos, que han sacado en formato de CD, que se denomina Sol y Luna, es el trabajo. Además se va a presentar, al menos con dos obras o tres, del trabajo realizado en el día de hoy, digamos que va a ser durante la tarde, del ensamble. Así que bueno, eso va a ser previo a la presentación que van a hacer ellas. Y justamente, ¿qué características va a tener este taller? Bueno, este taller está dirigido a músicos en general. Así que bueno, hay bastante gente inscripta. Vamos a ver esta tarde, porque se ha repartido una serie de partituras. Y bueno, es bastante abarcativo, porque bueno, abarca todo tipo de instrumentos. Como son vientos, cuerdas, frotadas, teclado, percusión. Y bueno, hay una obra que pertenece a Lilian Saba y después hay otras dos del género folclórico. Y bueno, hay una obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece a Lilian Saba y luego hay otra obra que pertenece